Bum, bum, bien, me exhortai, don't fuck with me Bueno, bando, hoy vamos a hacer algo bastante loco Vamos a pedalear sin manubrio Bum, bitch Bien, banda, antes de comenzar con el video Quiero invitarlos a que jueguen War Robots Y ahorita les voy a explicar como está la onda Pues listo, banda, yo estoy jugando El juego está bastante chido Es un multijugador 6x6 Y bueno, puedes elegir a tu robot Hay gráficos 3D bastante chidos Más de 90 millones de jugadores Ya instalaron el juego Y bueno, también hay constantes actualizaciones Instala War Robots ahora Y obtén un paquete De Leo Robots Un Kang Weapon 3 Molotov Weapons 100 Oro Y 400 Plat De contenido Nuevos robots Mapas Modificaciones del juego Y más El juego también está en español Y bueno, básicamente Es pura destrucción, amigos Está bastante chido esto Y bueno, mi experiencia con el juego Ha sido bastante interesante Hay mucha destrucción Muchas armas El enlace para descargarlo Lo vamos a dejar en la descripción del video Así que descarguen este buen juego Está bastante ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues El día de hoy va a haber una sesión nocturna Aquí en el skate bar Trajimos algunas luces Y Pues vamos a darle al rato Con toda la banda Y a ver qué pasa Saluden ¿A qué me van a buscar? A BOOM Me pregunto ¿Dónde estarán? ¿No has visto por aquí? No sé ¿Tú lo has visto? No ¿No? ¿De verdad? Bueno, si alguien no ha visto Eres muy parecido ¿Eh? Sí Te repone Los vamos a darle un rato ¿O qué? Vamos a darle aquí Ya la banda Ya me vino a recibir Bastante chido Así que Es su motiva ¿Está bien? ¿Está bien, güey? ¿Está bien? ¡Alla, lad! Luego me dicen para adelante Y el último Si me iba a despegar Bueno, no Dejera 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 ¡Ah! 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 ¡Pero loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo mamé! ¡Hala hombre! Te caí al puto cuadro Ahí vamos ¿Necesitas? ¡No! he hecho una trampa, que ahí te lo voy a decir así ¿cómo? voy a crear una mano así ¡va! ¡no mamá! ¡no no no no! ¡yeah yeah! ¡boom! ¡boom bich! ¡lo vieron! ¡boom bich! ¡yeah! ¡oh como en el rival! ¡eh! ¡oh! 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 ahí estaba güey ¡yeah! bueno listo banda aquí con todos los compas dándole un rato en la noche se puso chida la sesión nocturna por allá pueden ver a todos haciendo trucos Por acá pueden ver más banda Pero se ve Se ve un poco lleno de sombras Pero pues por ahí están De espectadores Yeah, se puso chido esto Pues bien banda, la sesión nocturna de ayer Estuvo bastante chida, pero yo sé que Muchos vienen aquí a ver el History Time Entonces vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer Es entrar a este estacionamiento Porque bueno, aquí nos va a dar El espacio suficiente Para grabar este reto Y bueno, ¿por qué carajo se me ocurrió Este reto? Bueno Porque resulta que Un suscriptor me preguntó hace días Una pregunta bastante inocente Sobre Si yo sabía Sobre si yo sabía Andar sin manos en la BMX, ¿no? Y bueno, aquí está la respuesta Si sé andar sin manos Pero eso también me recordó Algo bastante divertido Bien, como les dije Me recordó algo muy divertido Y fue que una vez Acababa de comprar un manubrio Era el primer manubrio de BMX que tenía Y bueno, era un manubrio chino Así que Hice algunos saltos con él Apenas estaba empezando a saltar Y se me despegó de esta parte No sé si se alcanza a ver Justo esta parte Era un manubrio de cuatro piezas Entonces la parte de aquí Reventó Y yo estaba muy lejos de mi casa Y fue como Verga, ¿ahora cómo le voy a hacer Para regresar, no? Si fue así muy Muy difícil Pero dicen que los mexicanos Tenemos pues un ingenio Bastante cabrón Entonces lo que hice fue Me fui pedaleando sin manubrio, ¿no? Y esta es una anécdota que cuento Y que a veces Algunas personas no me creen Entonces lo que voy a hacer hoy Pues simplemente Voy a quitar el manubrio Voy a intentar pedalear Como lo hice aquel día No sé si fue La adrenalina del momento Lo que hay que hacer Obviamente pues Es aflojar esto Aún no Aún no creo que esté Haciendo este reto Y bueno Es importante Hacerlo Porque de otra manera Nadie va a creer Esta buena anécdota Y qué mejor forma De hacerlo Que en video, ¿no? Y pues no sé Yo sé que muchas cosas raras Pasan Cuando montas BMX Hay situaciones Que te ponen A pensar demasiado Hay situaciones Que sacan Lo mejor de ti O lo peor de ti En este caso Creo que es una situación Que sacó lo mejor de mí Pues bien, banda Solo quiero recalcar Que me veo bastante estúpido Pero Vamos a intentarlo Creo que está funcionando Creo que está funcionando Caray, caray Está funcionando Ahí pueden ver el poste, banda Incluso Incluso Ese día Yo también podía maniobrar Podía dar vuelta Entonces voy a intentar Dar vuelta Joder Listo, banda Lo logré Lo logré Pues bueno, banda Hoy vamos a hacer algo Bastante loco Vamos a pedalear Sin manubrio Oh, bitch Es curioso Pero una vez que te adaptas Ya No es tan difícil Por ejemplo Ya estoy Estoy maniobrando Voy a pasar por una alcantarilla Wow Aquí hay mucha graba suelta Pero Lo estoy consiguiendo Acá hay más graba suelta Eso no es bueno Verga, verga, verga Es bien, banda Sé que algunos no crean Que este reto fuera posible Pero vaya que lo es Y bueno Ese día que se me rompió El manubrio Tuve que pedalear así El problema Wow El problema es que Ese manubrio Estaba En ese tiempo Yo usaba freno Entonces el manubrio Tenía que llevarlo justo Justo como ahorita Por eso estoy pedaleando así Voy a dar vuelta Chequen la vuelta Sin usar manubrio Y bueno Llevo al manubrio Justo así Con el chicote Y bueno Debo admitir Que era muy muy incómodo Pero Ahora Se acaban de dar cuenta Que es posible hacerlo Incluso sin un pie Sin dos pies Ahora voy a sacar los dos Wow Y bueno Quise hacer este reto Por el chico Que me preguntó Si podía andar Sin manos Bueno La respuesta correcta es Que puedo andar Sin manos Y sin manubrio Entonces Algo que te deja Este deporte Definitivamente Son Nuevas habilidades Y para mi Fue Fue esta Me dio un balance Bastante chido Y este balance Pues hoy lo puedo aplicar En un millón de cosas Que hago Gracias BMX Y bueno Vamos a Atornillar esto Y vamos a pedalear De regreso a casa Porque Ya está por meterse el sol Tenemos que editar Y tenemos que subir video El día de hoy De hecho este lugar Se ve chido Como para buscar Algún spot Buscar algo que Que saltar O hacer algún reto Entonces vamos a buscar A ver que carajo Sale por aquí Pues bueno Banda La ventaja De que haya grabas sueltas Es que se pueden hacer Algunos truquillos locos Con ello Vamos a intentarlo Oh yeah Bitch Pues bien Banda Está bastante divertida La sesión aquí Un estacionamiento Casi Completamente vacío Y bueno Los spots Se ven bastante perros Bueno de hecho No hay mucho que hacer Pero con algo de imaginación Ya saben Siempre puede salir algo bueno Bueno listo Banda Ya se fue el sol Es hora de volver a casa Por allá tenemos Una puesta de sol Bastante bonita Así que Vale la pena Al día de hoy Fue una buena anécdota Yeah Bueno Banda Yo espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse al canal No olviden que abajo Están nuestras redes sociales Para que nos sigan Especialmente en Instagram Y bueno Yo soy Sergio Estos Boom Riders No olviden también Si les gusto Patrocinar el canal Pueden ser patrocinadores Y pueden obtener Algunos beneficios Bastante chidos De ser parte Del Boom Team Así que Suscríbanse Y nos vemos pronto Boom bitch Que onda Banda Pues sean parte Del Boom Team Entren a nuestra tienda Tenemos sudaderas Tenemos playeras Bastante chidas Muy bonitas Tenemos gorras De muchos colores Así que Sean parte Del Boom Team Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom bitch